Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Yo soy la profe Vero y voy a estar compartiendo con ustedes la lección de hoy. Pero antes de empezar vamos a orar, ¿sí? Juntan sus manitos y cierren sus ojitos. Papá Dios, te damos gracias por este hermoso día y porque vamos a aprender más en tu palabra. Te pedimos Señor que bendigas la vida de todos los niños y de sus familias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un personaje de la Biblia que ustedes le conocen ya muy bien. Hoy vamos a estar viendo una historia de Moisés. Acompáñenme a ver este videíto. Cuando Moisés estaba cuidando a las ovejas en el monte Oreb, la voz de Dios le habló desde un arbusto que ardía. Moisés, mi pueblo está sufriendo. Te he escogido para que los liberes. No puedo, gritó Moisés. Yo te ayudaré, le respondió Dios. Yo no soy bueno para hablar, se quejó Moisés. Yo te daré las palabras, le dijo Dios. Tu hermano Aarón puede ayudarte. Entonces Moisés fue a decirle al faraón que dejara libres a los israelitas. Qué impresionante esta historia. Vieron cómo, aunque el arbusto estaba en llamas, nunca se quemó. Y cómo Dios mismo le prometió a Moisés que le iba a ayudar a hablar. Así también, hoy Dios nos promete a nosotros a ayudarnos a compartir acerca de Él. Y no crean que porque ustedes son todavía chiquititos no pueden hablar de la palabra de Dios. Al contrario, el plan de Dios es que todos compartamos su palabra y su amor. Y no solamente compartimos de Dios con palabras. También podemos compartir de Dios con acciones. Como por ejemplo, ustedes pueden ayudarle a sus padres en las tareas de la casa. Pueden regalarle comida y gopa a un niño que no tiene. Pueden prestar juguetes a un amiguito. Hay muchas maneras como nosotros podemos compartir el amor de Dios. Así que chicos, yo para esta semana les dejo tres tareas. La primera tarea es compartir de la palabra y el amor de Dios con alguien. La segunda tarea es aprender el versículo de hoy que está en Éxodo 4.12. Y dice, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y la tercera tarea es pintar esta imagen que van a poder encontrar más abajo en los comentarios para poder imprimir. Es Moisés con la salsa ardiente. Esperamos que puedan subir sus fotos mostrando sus trabajitos. Todos los profes les extrañamos muchísimo y esperamos poder verles pronto. Dios les bendiga.